Al llegar un nuevo pico de la pandemia, hospitales del Gran Santo Domingo, escenarios de auténticos dramas, donde la saturación en algunos centros obliga a atender a pacientes y suministrarles oxígeno en camillas del 911. Más adelante, la historia. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país, a los que nos acompañan lejos, en las islas del Caribe, a través de Televisión Dominicana y, por supuesto, a todos ustedes cerquita, cerquita porque nos acompañan a través de YouTube, nuestra página web y las otras redes sociales. Al reconocer la escalada alcista de productos de primera necesidad y alimentos de la canasta básica, el presidente Abinader llamó este lunes a crear un compromiso nacional con la participación del empresariado en busca de medidas que ayuden a contener los incrementos. El mandatario insistió en un encuentro de su gabinete con representantes del sector privado que dichos incrementos se deben a factores externos y consideró que son temporales. Entre las propuestas del mandatario se destacan la creación de una mesa de trabajo para presentar propuestas en 10 días, también triplicar los mercados de productores sin intermediarios, además llegar a un acuerdo con los productores de harina para establecer subsidios indirectos al pan. También hay otras propuestas que incluyen mantener subsidios directos a los combustibles, un reajuste salarial y también postergar el pacto fiscal. Tenemos por supuesto cobertura en ese mismo encuentro. El ministro de Agricultura aseguró que de los 15 alimentos de mayor consumo, 11 han mantenido sus precios. Rocío Quirós nos cuenta más. Aunque admitió que el país está viviendo momentos difíciles, el mandatario aseguró que las alzas registradas en algunos productos de primera necesidad se deben a factores externos, tales como el repunte de los costos de materias primas y los carburantes, y no a una política monetaria del gobierno. Lo que ustedes pueden estar completamente seguros es que aquí en este gobierno lo que estamos viendo es cada detalle cómo podemos mitigar. Pero nos han tocado todas las crisis y estamos ahí atendiendo cada una de esas crisis. Y por eso es que todos tenemos que trabajar juntos para eso. Porque, repito, no hay una, una de esas salsas de precios que se debe a un factólogo. No hay una. Al encabezar este lunes una mesa de trabajo en Palacio Nacional, en la que participaron empresarios y miembros de su gabinete. El gobernante consideró que necesariamente debe producirse un reajuste salarial que refleje en los niveles de inflación, que para el mes de mayo se sitúa en un 10.5 por ciento. La reforma fiscal se va a dar en el momento en que las condiciones económicas y sociales lo permiten. No podemos hacer una reforma fiscal en un momento de crisis. Yo creo que esto es muy transitorio lo que vamos a vivir. No podemos caer en crisis. Señores, este país se está manejando mejor que todos los países. No es bonito decirlo. Casi es Latinoamérica. Durante todo esto no ha habido faltar. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar. Porque no falte y porque la gente tenga dinero para comprarlo. Durante el encuentro los miembros del gobierno pasaron balance a las acciones adoptadas en el proceso de recuperación de la economía, que incluyen el subsidio a los combustibles, que solo la pasada semana representó más de 300 millones de pesos para el Estado. Para que ustedes tengan una idea, la gasolina premium debería de estar hoy 11.43 pesos más cara al galón. La gasolina regular debería de costar 13.20 más el galón. El presidente Abinader instó a los representantes del sector empresarial a entregar en un plazo de 10 días sus propuestas para contrarrestar la crisis alcista y continuar con la mesa de trabajo bajo la coordinación de los ministros de Industria y Comercio, Economía y Agricultura. A pesar de la crisis, el mandatario aseguró que la pobreza en el país se ha incrementado solo en un 2%, cifra que estimó severa reducida para finales de este año. Rocío, aquí las noticias, S&E. Sobre el tema es nuestra pregunta de Twitter esta noche. ¿Cree usted que el gobierno dispone de medios efectivos para detener el alza de los alimentos básicos? No olvide responder con la etiqueta Opina S&E. A propósito del tema, el pan ya se vende a dos unidades por 15 pesos en los colmados del Gran Santo Domingo. Tenemos una historia más adelante con las reacciones de los consumidores que no son nada alentadoras. Ciudadanos consultados entienden que el gobierno debió ser más severo con las medidas anunciadas como parte de un plan para reducir el gasto público, o sea, un plan de austeridad. Afirman que aunque las restricciones ayudarán a controlar el manejo de los fondos públicos, no son suficientes. Héctor de la Cruz, con más. Algunos residentes en sectores como la yuca, las colinas y las 800 en los ríos, esperan que las medidas puedan dar frutos. Eso ayuda, pero eso es tontería para los métodos que se pueden usar para que el país mejore. Sí, son muy buenas las medidas y por un lado son positivas. Lo único que tienen que ver, lo que modifican el sistema, de que el dinero se quede en el mismo lado. Otros entienden que el mandatario debió reducirles el salario a los funcionarios, por lo menos hasta que la pandemia del coronavirus le dé un respiro al país. Se han reducido ministerios, se han reducido personales, se han reducido, bueno, muchas cosas por medio de la pandemia también, pero no se ha visto ningún logro ni ningún crecimiento en base a esto. Por lo menos los funcionarios tienen la manera de, por lo menos ellos tienen que cooperar también, ellos tienen que cooperar, reducir el sueldo a ellos. La señora Eridania Pinales dice esperar que lo que el gobierno se pueda ahorrar con las disposiciones se ha invertido en los sectores populares. Bueno, para mí no beneficia a la ciudadanía ni nada, porque eso, la masa pobre no, eso no llega a la masa pobre. Dentro de las prohibiciones están los viajes al exterior, la compra de automóviles de lujos, las remodelaciones de alto costo, atasajos, celebraciones y el uso de vehículos oficiales los fines de semana, entre otras. Las nuevas normas están contenidas en el decreto 396-21 y con ellas, según el mandatario, se busca optimizar los recursos del Estado para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Justo cuando el país ya alcanza a 7 millones de personas vacunadas con la primera dosis y que precisamente este martes llega otro lote de 3 millones de vacunas Sinovac procedentes de China, las unidades de COVID de hospitales y clínicas se mantienen saturadas debido a la alta demanda de pacientes que espera por camas UCI. Jessica Soriano nos tiene la historia. La saturación en el hospital Francisco Moscoso Pueyo llegó al punto que hasta las camillas del 911 tuvieron que ser utilizadas para acostar a los pacientes. Al parecer la gente no quiere entender, ellos no quieren entender, ellos insisten en querer agotar el personal de salud. No entendemos porque es que las personas no quieren tomar conciencia y continúan como que se quieren morir, por decirlo. Se quieren morir porque todo el que llega aquí viene, que amerita un ventilador. Teteo, esa vagabondería, respeto a la ciudad, al pueblo, al país, a Dios y el no vacunarse es satánico. ¿Por qué? Porque tú estás tentando contra tu vida. De cerca de 10 pacientes que esperaban por una cama en ese hospital, al menos seis ameritaban ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Estamos tratando de subirlo a la plataforma, pero el problema es que también otros hospitales están llenos. La unidad de cuidados intensivos de otros hospitales también están llenas. Entonces están esos pacientes en espera por falta de conciencia de la población misma. La clínica Cruz y Minyan también tuvo un fin de semana con un balance trágico. Solo del sábado al domingo unas seis personas fallecieron por COVID-19. Cuatro de ellas estaban ingresadas en UCI y dos murieron mientras esperaban por una cama. En esos centros de salud, al igual que en el hospital Luis Eduardo Aibar, familiares de pacientes esperaban afuera para saber sobre el estado de salud de sus parientes ingresados a causa del virus. Una hermana mía que está embarazada, tiene COVID. Oye, ¿a quién espera? A ver de lo que me dicen. Pese al avance del Plan Nacional de Vacunación, el personal de salud informó que la mayoría de los pacientes que llegaron este fin de semana en estado de gravedad a los centros de salud no han recibido su vacuna. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Salud Pública realizó este lunes la prueba piloto de rastreo por contacto en el club Rafael Solano de Huachupita, a fin de detener la cadena de transmisión de personas identificadas con el virus. De acuerdo a las autoridades de salud, en ese sector hay al menos 49 casos activos que podrían convertirse en un foco de contagio, lo que motivó a la jornada de rastreo para la que se dispuso de 1,500 pruebas PCR y de antígeno. Es una de las cosas mandatorias que existe cuando tenemos este tipo de pandemias, donde es necesario identificar tempranamente los casos y darle seguimiento a los contactos con los que estuvo este caso, es decir, en el núcleo familiar, en la oficina, en el trabajo. Hemos organizado a los líderes comunitarios para que vayan a las casas de las personas que tienen síntomas o que en su familia haya salido un positivo, para que vengan a hacerse la prueba aquí, para nosotros poder disminuir el impacto de la pandemia en nuestro sector. La actividad se realizó en coordinación con el Área 4 de Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Escuela de Medicina de la Universidad OIM y las universidades de Florida y Miami. Este tipo de jornadas se extenderá hacia otros sectores donde se registre una alta tasa de contagio. Ante la aceleración de los contagios en Asua, residentes de la zona y la comunidad médica demandan a las autoridades establecer medidas más dramáticas para contener la propagación. De dieta a los guardias, de dos y tres mil pesos diarios, y vayan casa por casa a sacar a algunos viejos que no quieren vacunarse, los hijos y los nietos. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, que precisamente perdió a su hermano la semana pasada por COVID después de estar ingresado desde el primero de junio y no pudieron conseguir en el Marcelino Vélez una cama de UCI, las autoridades médicas aseguraron cuentan con disponibilidad hospitalaria, pero pidieron a la población ser prudentes para evitar el colapso del sistema. En el más reciente boletín, Salud Pública notificó este lunes otras dos defunciones por coronavirus, una de las cuales dicen ocurrió en las últimas 24 horas. Con estas cifras, el número de víctimas mortales se elevó a tres mil setecientos cincuenta y ocho. En su boletín especial, la entidad reportó ochocientos cincuenta y ocho nuevos contagios y pues ya están en cuatro mil novecientos diecisiete. Ahí están las muestras con relación a los contagios. Se sitúa la positividad diaria en diecisiete punto cuarenta y cinco por ciento, mientras que cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho personas aún padecen el virus. Esa es una de las cifras más altas de la pandemia en estos momentos, o sea, son casos activos actualmente. Con la implementación de nuevas medidas sanitarias y de distanciamiento físico, las autoridades fronterizas reabrieron este lunes el mercado binacional de Dajabón, que había estado cerrado por orden presidencial para contener el repunte de la pandemia. Como parte de las nuevas disposiciones, miren el orden, a partir de ahora el mercado operará más días a la semana a fin de evitar las aglomeraciones. Diariamente se va a abrir el mercado y esto va a dar facilidades para que la gente no tenga que venir corriendo. Nos sentimos comprometidos para que este protocolo que se va a ejecutar ahora, que se está implementando, podamos controlarlo. Según nuestro corresponsal César Montesinos, tanto los comerciantes como los consumidores, dijeron, manifestaron conformidad y aseguraron, acatarán las medidas. Gremios de enfermería y técnicos de salud anunciaron que paralizarán sus labores de forma escalonada en todo el territorio nacional a partir de este martes en reclamo de reivindicaciones laborales. Los miembros de CONA Salud y FEDO Salud aseguran que luego de seis meses de realizar algunas protestas, las autoridades aún no les dan respuesta a sus demandas. Esta nueva huelga contempla el paro del personal de enfermería, odontología, farmacia, laboratorio, nutricionistas, entre otros. Cambiamos de tema luego de conocer que la Procuraduría General investiga a la diputada del PRM por la Vega, Rosamalia Pilarte, con relación a presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos, legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de que se profundicen las indagatorias y de ser necesario que el caso sea llevado a los tribunales. Vladimir Núñez, con más. Las investigaciones contra la diputada Rosamalia Pilarte por presuntos vínculos con el narcotráfico están abiertas desde el 11 de junio, de acuerdo a la Procuraduría General. Lo que hay que garantizar es el debido proceso, lo primero y segundo, la presunción de inocencia. O sea, nadie puede ser condenado antes de ser juzgado. Y el derecho a ser investigado cualquier ciudadano, sea funcionario de elección o no, puede ser investigado por la justicia. El Ministerio Público detalló que por disposición de la Procuradora General, Miriam Germán, el Procurador Adjunto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, está a cargo de la investigación en virtud de que Pilarte goza en su calidad de legisladora de jurisdicción privilegiada. Yo considero que en nada nosotros ayudamos a este proceso, tirándolo sin saber. Yo creo que, bueno, quienes están denunciando, pues que aporten los medios de prueba que tengan en las autoridades correspondientes. De forma paralela, la Fiscalía presentó el 14 de junio una querella contra el esposo de Pilarte, Miguel López, y sus dos hijos como presuntos integrantes de una banda dedicada al narcotráfico que habría utilizado cuatro empresas como fachadas para lavar activos ilícitos. El Ministerio Público está haciendo su trabajo. Ellos van a... No puede ser persecución en un caso y en otro que no haya persecución. Entonces habría que revisar. En el caso de la colega, si no tiene implicaciones legales que le comprometan en esos temas, pues simplemente vamos a esperar que ella pueda comprobar su inocencia. Y yo entiendo que no, ahí no debe haber persecución. Pilarte es la segunda diputada perremeísta, investigada por presuntos vínculos con el trasiego de drogas, luego de que el legislador santiaguero, Miguel Gutiérrez, fuera arrestado a mediados de mayo en Miami, acusado de narcotráfico. Por su presunta participación en esta red, permanece el prófugo Pablo Martínez, quien de acuerdo al Ministerio Público era socio de Miqui López y quien había sido condenado en el año 2009 en los Estados Unidos por tráfico de sustancias controladas. Vladimir Núñez, Noticias S&N. El procurador adjunto Juan Medina de los Santos explicó que la Inspectoría General del Ministerio Público investiga a la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, con relación al caso de César Emilio Peralta, más conocido como César el Abusador, y denuncia sobre compras y contrataciones. En un comunicado de prensa, Medina dijo que hace pública la investigación luego de que la propia Ramos tomó la iniciativa con un documento que entregó a la prensa y luego hizo llegar la mañana de este lunes a la Procuradora General. Ramos, de su lado, había denunciado que el inspector Medina de los Santos incurría de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora en prácticas de acoso moral y laboral en su contra. Tras la difusión del comunicado del procurador adjunto, Ramos escribió en su cuenta de Twitter que ahora nos enteramos por prensa de que me están investigando por irregularidades en compras de la Fiscalía y por un caso que es de la especializada de lavado. Por lo tanto, emplazo públicamente a Juan Medina para que responda el acto que le envíe esta mañana. Los abogados del exjefe de la Guardia Presidencial, Adán Cáceres, principal acusado del supuesto entramado de corrupción, develado mediante la Operación Coral, exigieron este lunes la devolución de los activos ocupados a la asociación campesina Madre Tierra. Indicaron que dicha organización no está vinculada a la acusación contra el oficial que incumple prisión preventiva por el supuesto desvío de más de 3 mil millones de pesos de fondos públicos. Madre Tierra, vapuleada hasta el piso más abajo de la tierra al día de hoy por el Ministerio Público, vale la pena decirle que nunca ha sido citada, ni siquiera para una conversación, hasta la fecha. En consecuencia, no estamos ante una violación del debido proceso, estamos ante el antiproceso. De acuerdo con el Ministerio Público, la organización encabezada por el general Cáceres usaba la asociación campesina Madre Tierra y otras entidades para lavar los capitales provenientes de hechos de corrupción. Este próximo domingo 27 de junio, gran estreno de Quisqueyanos Valientes, un docudrama que relata las historias de vida de nuestros atletas que a través del esfuerzo y la perseverancia persiguen sus sueños. Los escasos recursos y falta de apoyo son impedimentos para estos atletas. El tiempo, por ejemplo, nace la historia de mi papá, que mi papá era trabajador de la caña de azúcar. Seis kilómetros, tres para ir y tres para volver, para ir a la escuela y fue un momento sumamente difícil para nosotros. Digo, mi papá, yo quiero practicar boxeo, que dan boxeo de noche. En la mañana dan voleibol, pero yo no puedo porque voy a la escuela. A mi mamá no le gustó. Desde un principio me dijo que no. ¿Y qué tú eres, que tú vayas a coger golpes, a contar golpes ahora? Y yo como quiera me fui. Yo me puse triste en ese momento, yo lloré. Yo hasta me puse reverde en mi casa. Mi amor por el boxeo nace alrededor que yo estudiaba y volvió a mi casa. Silencia, sacrificio y pasión. Quisqueyanos Valientes, Orgullo y Esperanza. Gran estreno este próximo domingo 27 de junio por Colorvisión a las 5 y 30 de la tarde. No se lo pueden perder. Les garantizo que les sacará lágrimas. Les recuerdo estas y otras informaciones. Las pueden ver en nuestra página web, noticias.syn.com. El portal más completo de noticias de la República Dominicana. Entren y verán. Ahí, inclusive, pueden ver el noticiero. Aquí me pueden acompañar a través de noticias.syn.com. Tampoco olviden la mascarilla. Estamos en medio de la pandemia todavía, aunque se ve luz al final del túnel. Aunque lleguen vacunas. Sí, importante vacunarse, pero importante seguir utilizando las mascarillas y evitar las aglomeraciones. Más adelante, alarmante cifra de detenidos en una sola noche por participar en fiestas clandestinas en Santiago. Pero antes, ciudadanos le dicen no al pan tras alzas de un 50%. Y como no razonable, califica el Conep propuesta de aumento salarial de las centrales sindicales. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, noticias.syn.